Despertar en el frío abismo de tu ausencia Es rodar por la sola espera Hola Hola Héctor, ¿qué haces aquí? Vine a saludarte Creo que ahorita no soy muy buena compañía ¿Y eso qué tienes? Nada, que me doy cuenta que soy una estúpida Lo peor de todo es que odio las mentiras Y yo soy una mentirosa Mi mamá me lo dijo muy claro Las mentiras se pagan caras A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? Lo peor ¿Te acuerdas lo que te conté de Gustavo? Pues sí, en efecto Le devolvieron sus materias Qué bueno Eso era lo que tú querías, ¿no? Sirvió tu sacrificio Pues sí, pero ahora la profesora esa que armó el chisme Manejó las cosas como si ella fuera la que habló a favor de Gustavo Para que lo recontratara La verdad Qué poca Si ya te declaró la guerra, ve y tú dile la verdad a Gustavo Quise hacerlo, pero ya no puedo ¿Por qué? Pues porque una vez que le mentiste a alguien ¿Cómo te vas a defender para que ahora sí te crea que es verdad? Además, tengo una promesa con el rector Y en eso sí debo de ser firme Lo perdí todo, Héctor Te juro, te juro que lo amo Ay, perdóname, Héctor, no debería decirte esto a ti Yo sé que te duele mucho, pero... Pero ya ves... Todo le sale mal Te juro que estoy harto de verte chillar por él Es que me duele horrible Ahora perdóname tú Pero yo no puedo verte así Me urge hablar con el doctor ¿Tiene cita? No, es personal, me urge No creo que pueda atenderlo El doctor está muy ocupado ¿Podría preguntarle, por favor? ¿De parte de quién? Héctor ¿Héctor qué? Solo dígale Héctor, él ya sabe quién soy De la universidad De Gabriela Permítame No puedo creer que estés haciendo esto, Héctor Eres un imbécil Me urge hablar con usted Me parece que mi secretaria le dijo que estaba ocupado ¿Cuál es la urgencia? Es sobre Gabriela Lo que tenga que ver con Gabriela ya no es relevante para mí Sí, sí lo es El joven ya se va No me voy a ir hasta hablar con usted No voy a traer cargando esto toda la vida Si tiene problemas con él, ya me aseguró Miguel Ángel ¿Puedo hablar contigo? ¿De qué? De lo que pasó ayer en la oficina de tu papá Yo no sé nada Miguel Lo que viste necesito explicarte, por favor Mira, yo no vi nada, Rebeca Miguel Ay, yo... Mira, no es asunto mío De veras No quiero saber ni vi nada ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Hola! ¿Cómo estás? Pasa Ay, pero qué guapa Siéntate, por favor Gracias ¿Tú cómo estás? Ay, bien, muy bien Ay, ya sabes, aquí estándole muy duro a la chamba Sí ¿Qué te trae por acá? ¿Viste a ver a tu papi? Eh, no, pues no, mira Lo que pasa es que yo vine a verte a ti Bueno, es que he estado caminando y dándole vueltas Y creo que tú eres la indicada para ayudarme Yo encantada Claro que sí ¿En qué te puedo ayudar? Ay, pero igual ahí tienes mucha chamba, ¿no? Ay, no, 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 no Mira Nos tomamos un ratito que yo estoy esperando una llamada Así es que ¿Por qué no cierres la puerta? Bueno No es nada malo, ¿verdad? No, no, no es eso, ¿cómo crees? Lo que pasa es que necesito una opinión Un consejo Mira, traté de hablar con mi mamá, pero... Mi hombre no sabe nada Y bueno, yo pensé que tú, que eres de más mundo Pues podrías ayudar No te preocupes Claro que sí Bueno, sí puedo Sí puedo con mucho gusto Lo que sea que quieras decirme No sale de esta oficina, ¿ok? No importa lo que sea Ok Mira, dime Si tú quisieras a alguien Y bueno, la regaras con él Y él ya tiene otra novia Y hay otro que te tira la onda ¿Tú qué harías? No sé, depende Yo la verdad pensaría Quién me conviene más Y quién tiene mejores posibilidades Ah, bueno, bueno Si no te pasa posibilidades Pues Bruno, pero... ¿Bruno? Bruno Bruno es el que te está tirando la onda Ay, y el otro tiene novia Ay, niña ¿En qué estás pensando? No quiero un par de ojos bonitos Necesito una expresión No quiero unos labios Quiero un beso Estoy buscando una cara Y me llaman mis amigas en nuestro Sí Aquí estoy Bueno ¿Qué tú? ¿No duermes? No mucho Aunque confieso Que me gusta soñar Encontré el lugar Y claro El amor Está en uno Y de uno Depende Que Así siga Ahora percibo el tono De una mujer enamorada Sí Sí Lo estoy Voy a luchar Por Lo Que Tengo Y mucho Te lo debo a ti Está enamorada de alguien más ¿Escuchaste, Leonardo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿No contestas? Fui cómplice de ella Ayudé a una mujer Que no conozco A buscar el amor De alguien más Ahora siento este vacío Fuiste Con Contesta Por 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 favor ¿Por qué me duele? ¿Dije algo malo? Si ni siquiera la conozco Pues me vas a tener que escuchar Aunque no quieras Mira, Héctor Ya me dijo en la cara que te quiere Ahora no te vengas a burlar de mí No me vengo a burlar Vengo a decirte lo que ella hizo por ti A menos que sea algo de vida o muerte No quiero saber nada Yo también estoy bastante lastimado Con su actitud No sabes ni lo que dices ¡Lo sé! Me lo dijo con todas sus letras Lo hizo por tu bien Porque te ama Sí, cómo no ¿Y si lo hicieras para que le devolvieran su puesto En la universidad? Prometiendo al rector que tú te separas Con tal de no dañar su vida y su carrera Eso hizo Sí Y lo hizo por ti Se sacrificó por ti No lo puedo creer Más vale que hagas algo para compensarla Porque esa mujer vale mucho Yo ya quisiera yo que alguien hiciera algo así por mí Eres Muy cariñoso Oye, es que tú eres el hombre más encantador y atractivo que he conocido No vuelvo a lugar contigo Oye, lo de anoche significa que tú y yo somos... Un hombre encantador y una mujer muy sexy Ay, ya sabes a qué me refiero A mi edad ya no tiene mucho caso ponerle nombre a las cosas Nos gustamos y ya Pero es que a mi edad nos gusta que nos presente como... Bueno, ya crecerás Entonces no hay compromisos Los compromisos no son tan divertidos como otras cosas ¿Qué cosas? Estas Sí, es muy atractivo el hombre Pero seguro que sabe cómo conquistar a las mujeres Ay, ¿verdad que sí? Sí, oye Tú no sabes lo que me gusta Mira, además, la verdad es que... Bueno, los niños de mi edad me dan un poco de flojera Ay, pues cómo no, mijita Estás muy madura para tu edad Ajá Rebeca, qué bárbara Tú sí me entiendes Lo que no entiendes cuál es el problema Eso sí, definitivo Ay, no, ya Déjame adivino, por favor A ver, que es que es amigo de tu papá Y que va a poner el grito en el cielo Cuando sepa que tú Su princesita Anda con un señor mayor Y bla, 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 bla Y entonces Es eso ¿Verdad? Sí No, y aparte de que mi papá evidentemente no le va a gustar Yo hice un pacto con Carmina, mi amiga O sea, que no iba a ser para ninguna de las dos Oye, perdóname, pero ya Carmina ¿Qué más le da que tú y Bruna Sálgano? Ay, bueno, es que Bruna ya sabes Mira, es coqueto con las dos Pero la verdad es que Estando juntas ¿A quién más pereza a mí? Además ya me evito a comer solo Y estoy segura de que yo le gusto mucho más Bueno, entonces adelante, mi hijita Y a conquistarlo Ay, Carmina ¿Y mi papá? Ay, mi hijita De Carmina, olvídate Ella va a tener que entender Que te buscó a ti Y se va a tener que apuntar Y después de tu papá Vea que ande Vemos la forma de decirse Es más, yo creo que el mismo Bruno Se lo va a decir Oye Y... Bueno, ¿cómo le hago para que ella me tire la onda? Bien Mira Si ya le gustas Es solo cosa de que te aseguro De que lo vas a pelar A los hombres por más grandes que sean Les da pánico De saber que los van a rechazar ¿Eh? Así es que mi reina Una muy Buena Mi niña A la muda Con las oigas con él Diego, sin que te lances Tampoco por completo Estos días a ser como que te gusta Y como que Ay, ay, perfecto A ver, a ver Espérame, dame más tips Dime exactamente cómo le hago ¿Tips? ¿Qué? ¿Qué? Ya, no lo hago creer Espérate que no me voy a dejar a reír Eres una cinta Ya, no lo puedo Buenas noches Liliana Hola, Liliana Qué gusto ¿Te la estás pasando bien? Qué falsa eres Liliana, no Lo que pasa es que le... Mira, Carmina ¡Eres una mugra traidora! Adiós, Bruno La tuve Acá sobren Elー Gracias por ver el video.